Hoy venimos a anunciar el que si no tenemos una definición en el transcurso de hoy, el día lunes, está previsto una suspensión de actividades académicas y administrativas en todos los centros escolarizados y del sistema de desvianza abierta del colegio de bachilleros. ¿Y cuántos? Hablamos de 68 planteles escolarizados y 14 del sistema de educación abierta. ¿Debido a qué? Esto obedece a que el día de ayer, 30 de septiembre, fue el plazo que se fijó y se combinó mediante convenio en la Junta de Conciliación Arbitraje para que se nos pagase el retroactivo del incremento salarial correspondiente a este año. Y, pues, la información que se nos dio hasta el día de ayer en la tarde es que era muy probable que hoy o mañana se nos pagara la mitad, cosa que consideramos injusto porque no puede ser en partes. La verdad es que aquí hemos cumplido al 100% y lo peor, la indefinición. O sea, si nos dijeran que en tres, cuatro días más, pues, nosotros no somos irracionales ni con falta de solidaridad. Hay detalles que movemos claramente. ¿De cuánto estamos hablando? Del 3.9% de incremento salarial. Que en global habla alrededor de 18 millones de pesos para los 2.400 trabajadores. ¿Van a suspender actividades? El día lunes. A partir de las 7 de la mañana. Aparte de la suspensión de que esas acciones podrían... De momento creo que es únicamente un anuncio. Tampoco queremos afectar a terceros. Digo, de ahí que aprovecho para pedirle su comprensión a los padres de familia. Esta es una situación obligada. Y como organización sindical creo que se ha evaluado todo lo que ha estado aconteciendo. Y creo que es oportuno elevar la voz. ¿Cuántos estudiantes estamos hablando? O sea, deberían afectar... 36.000 estudiantes. Esta problemática, ¿quién no resuelve esta problemática? Pues, hasta donde sabemos, en la Secretaría de Finanzas, esa nos está tomando la decisión de solo aportar una parte. Desconozco los manejos de los recursos. Gracias. Su nombre es a cargo nuevamente. Rufino Olegio González, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleros. Gracias. 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 Gracias.